...respuesta de las distintas instituciones. Y de acuerdo a un estudio de la Universidad Diego Portales, seis de cada diez chilenos no le cree a la presidenta Michelle Bachelet. Además, la encuesta reflejó la ausencia de liderazgos bien fuertes, tanto en la nueva mayoría como en la alianza. Hay muchas más cifras. Por ejemplo, los niveles de confianza de las distintas instituciones. Queremos ir desmenuzando estas cifras y por eso queremos conversar con Claudio Fuentes, el exdirector de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, a cargo de la encuesta además. Claudio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, cómo están? Es que es un equipo de la gente de la UBP, así que no soy el encargado. Sí, claro. Trajimos una persona más fácil para la conversación. Claudio, para partir por algo, hay una cifra que vimos ahí iniciando que tiene que ver con el creer lo que dice la presidenta de la República, en un año que está justo basado en lo que pasa, la propuesta del gobierno para ciertas reformas que pretenden cambiar cómo se han hecho las cosas en Chile. ¿Cuál es la conclusión que ustedes hacen? La lectura de esa cifra, de la gente que no le crea a la presidenta. Sí, lo que pasa es que ahí con credibilidad uno tiende a comparar con el último año de la presidenta, el 2009. Y en ese momento estaba en el PIC, entregando política, desarrollando una acción en un momento de la crisis, con un nivel de aprobación muy alto, y el momento actual es muy distinto. Por lo tanto, yo creo que se entiende por distintas razones. Primero, inicio de gobierno. Segundo, un paquete de reformas que después, si quieren, hablamos un poco respecto de eso, que yo creo que la ha afectado mucho al gobierno en aprobación y credibilidad. Y tercero, la situación económica. Se nota en la encuesta claramente que hay una preocupación mayor respecto de la situación económica, y yo creo que esos factores generan más incertidumbre y por lo tanto eso se transfiere a la figura de la presidenta. Estaba leyendo entre los datos del informe que un 35% de las personas dice que las políticas del gobierno van a favorecer a la clase alta, que un 26% cree que lo hará la clase media y el 25% la clase baja. ¿Cuánta responsabilidad tiene el propio gobierno en la manera en que la gente lee sus reformas o sus propuestas de reforma, Claudio? Y en la manera en que el gobierno las da a conocer. Sí, yo creo que ese tema es el que más nos llamó la atención, particularmente cuando tú especificas sobre la reforma tributaria que los porcentajes todavía son más altos, el 40 y tanto por ciento piensa que el principal beneficiado con la reforma tributaria va a ser la clase alta. Y tenemos un gobierno que parte con un programa que dice que va a emparejar la cancha, que va a resolver la desigualdad, y tiene este resultado. Pero además es todavía más sorpresivo cuando vemos por segmento socioeconómico. Los pobres generalmente piensan que estas cosas benefician a los ricos, pero en este caso, tanto sectores de clase baja como de sectores de clase media y alta piensan que el beneficiario es la clase alta. Entonces, claramente... Hay un problema de comunicación del gobierno entonces, ¿no? Totalmente. Yo creo que efectivamente hay un problema de comunicación respecto de la reforma tributaria. En la educación es más parejo los porcentajes, por lo tanto te refleja confusión. Yo creo que el gobierno da, uno, la complejidad de la negociación, la forma en que se hizo la negociación, no fue capaz y todavía no es capaz de explicar en qué concretamente va a beneficiar a la ciudadanía en general, a su electorado, la reforma tributaria. O sea, el próximo año, ¿cómo mi bolsillo se va a ver afectado con esta reforma? Yo creo que esa parte todavía no está siendo explicada, ni tampoco con la educación, ni menos con alguna otra reforma que se están empezando a anunciar. Claudio, cuando salió, elegía a Michelle Bachelet como presidenta con una aprobación importante, independiente de la cantidad de gente que votó, que no fue un porcentaje grande, se señalaba que se apoyó la idea de reformas, que por eso la gente la había favorecido con el voto. ¿Qué pasa hoy día que la gente parece que se asustó o se espantó con las reformas o solamente tiene que ver con lo que comentaban antes con la Vero, que es básicamente que no se entiende lo que se está presentando? A ver, yo creo que por un lado está el tema de que no se entiende, problema de comunicación, pero también hay un problema político respecto de las prioridades que se colocaron al inicio del gobierno. ¿Qué prioridades estamos discutiendo ahora? Tema del lucro, tema de selección, copago, etc. Yo creo que a la gente en general, particularmente con la reforma de educación, no le queda claro cómo eso va a impactarlo en su familia y eso yo creo que es un problema comunicacional. Pero adicionalmente, cuando tú haces las preguntas, por ejemplo, hicimos preguntas sobre si usted prefiere los colegios subvencionados o que ellos pasen al Estado. El 60% quiere que pasen al Estado. Quieren educación pública. En los estratos socioeconómicos bajos, eso aumenta al 67%. Quiere decir que este discurso de miedo al Estado, miedo a la estatalización, no está. Yo creo que hay una contradicción ahí. Yo creo que la población en general quiere un Estado eficiente, una política pública que controle, que regule, de mejor calidad, pero quiere eso. No es un miedo a que nos van a cerrar los colegios, yo creo. Yo creo que el miedo es que no llegue la educación de calidad que estoy esperando. Y eso preguntamos sobre universidades privadas. 60% está por la estatización de las universidades privadas. O sea, estamos hablando de una sociedad que quiere un Estado fuerte. Más Estado ahí. Más Estado. Eso puede traducirse, pero tendríamos que hacer un estudio mucho más específico, puede traducirse en estatización, pero a lo mejor puede traducirse en regulación, que es el debate público que, a mi juicio, debería estar puesto en la agenda y que no está siendo opuesto. Claudio, y si miráramos las mismas cifras, los mismos resultados desde el otro lado, ¿no podría ser que la gente no entiende o no quiere entender lo que se le está planteando? Porque tú me dices, el 60% dice que no tiene problemas con la estatización incluso de la educación. Y sin embargo, no están de acuerdo o le temen a las reformas que, algunos dicen precisamente que lo que hacen es convertir en pública toda la educación, terminar con la educación subvencionada. Sí, a ver, yo creo que... ¿No es la gente la que no entiende? Yo creo que la gente la tiene muy clara la película. O sea, esto de que la gente no entiende cosas, no. Yo creo que primero quiere educación de calidad, que mis hijos tengan una posibilidad. Segundo, pagar menos. O sea, que de mi bolsillo me cueste menos educar a mis hijos en términos de que el esfuerzo que yo estoy haciendo, de tratar de, además de agregarle recursos para que mis hijos se eduquen y finalmente el resultado es malo, eso yo creo que está doliendo al bolsillo de la gente y yo creo que en ese sentido la gente lo tiene muy claro. El punto es que las políticas públicas, el debate político hoy día planteado, por ejemplo, el tema del lucro, el tema de los terrenos, los sostenedores, las peleas que ha producido dentro, eso yo creo que no llega a la sociedad y de hecho los niveles de desconfianza a la clase política en general están en el suelo. Entonces, claramente no quieren eso y quieren cosas concretas como educación de calidad. Yo quería ir justo a eso, al nivel de confianza. Ustedes siempre hacen ese ejercicio que es interesante y que es evaluar distintas instituciones y la confianza que tienen las personas. Hay una baja en todos, o en la mayoría, pero me parece haber visto en todos y en algunos es bien notable. Me gustaría, los casos que a ustedes le llaman la atención particularmente en comparación con el anterior y quiero preguntar por un caso en específico y es a propósito de una declaración que hizo el presidente de la SOFOFA y que llama mucho la atención. Ayer se mostró muy contrario a las reformas en una actividad pública frente a la presidenta, pero también hablaba de un clima antiempresarial. Y usted justo pregunta por la confianza que hay a las grandes empresas. Sí, mira, aquí hay dos tipos de análisis. El primero es el coyuntural. Las instituciones que menos confía la gente son las que están hoy día negociando la reforma. 4% de los partidos, 6% del Congreso, 8% de los tribunales, que son el mecanismo en donde yo defiendo mis derechos, y 10% de las grandes empresas. Es decir, menos, o sea, uno de diez chilenos confía en esas instituciones. O sea, el panorama, a mi juicio, es preocupante. Es decir, los encargados de hacer la reforma están negociando hoy día y la gente no confía en ellos. Y ese es un problema para la democracia. Respecto de los empresarios, yo creo que efectivamente, si tú ves la tendencia de largo plazo, las empresas tenían cerca de un 25, 27%, hace cinco años, hoy día el 10%. Es una caída relevante. Principalmente, los sectores medios y bajos son los que menos confían en las empresas. Y yo creo que eso tiene que ver con los casos de escándalos, de abuso, básicamente, de las empresas, y que afectan directamente. Entonces, cuando se dice, acá hay un clima político asociado a antiempresarial, yo creo que también hay un clima social que decrítica a las grandes empresas. Producto de estas situaciones, y ahí afectó mucho la polar, afectó mucho situaciones en las farmacias, por ejemplo, se notó el impacto a la baja. O sea, perdón, y últimamente los pollos, y suma, y sigue el caso Penta, Cascada, o sea, hay varios que me imagino que hacen que uno se vaya distanciando, Sí, no, sí, de hecho, en el 2012 o 13, cuando apareció el caso de la polar, hicimos un suma a esa pregunta, y vimos que claramente tenía relación directa con la percepción social, esta baja en el apoyo a las empresas. Y todo esto que tú estabas planteando, además, redunda, en que no haya figuras emergentes, eventualmente presidencialistas, estaba viendo un 12% de apoyo en la derecha, el que más, el expresidente Piñera, y en, no sé si ponerlo en la nueva mayoría, pero, meo, con un 3%, es el que está primero, bajitos también. Sí, mira, esa es una pregunta con mención espontánea, si hubiéramos preguntado con una lista cerrada, quizás tendríamos un porcentaje más alto, pero en mención espontánea, no existen liderazgos fuertes en ninguna de las dos coaliciones, no preguntamos por extra coalición, aquí hay que tener ojo y dios, y decirlo, preguntamos simplemente por las dos principales coaliciones. Y la gente, además, espontáneamente pone a Marco Enrique Juminami en la nueva mayoría. Espontáneamente, pero es un 1, como hay tanto por ciento. O sea, es insignificante los liderazgos. Ahora, desde el punto de vista optimista para los candidatos, y que quieren ser candidatos, esta es una cancha abierta, es decir, hoy día no hay liderazgos que estén recogiendo las críticas al gobierno, que estén recogiendo el descontento, no se produce en, al menos, los liderazgos de la alianza y de la nueva mayoría. Claudio, ¿en quién seguimos confiando? Y quiero volver justo a lo que estábamos hablando hoy día, recién, que es de las confianzas. Estábamos hablando de los últimos lugares. ¿Cuáles son los primeros lugares y cómo han ido cambiando también en el tiempo? Sí, el primero es Carabineros. Ya, se mantiene, Carabineros siempre tiene de los mayores respaldos. Se mantiene, pero hace cinco años estaban un 59% y hoy día está en un 40%, o sea, vemos una caída importante. Segundo, en los sectores socioeconómicos bajos, cae un 36% Carabineros, o sea, y un 48% del sector económico alto confía en Carabineros, o sea, hay una brecha muy fuerte por nivel socioeconómico. Carabineros tiene mucho menos confianza. Jóvenes, sectores socioeconómicos bajos, desconfían fuertemente en la institución Carabineros. Por lo tanto, ahí yo creo que también hay una reflexión que hacer, se está en menos del 50%. Segundo lugar, radio, pero es interesante, con medios de comunicación, son los que más caen en los últimos cinco años. Radio, particularmente televisión. En televisión vemos una caída de 27 puntos en cinco años. La gente deja de creer en los medios de comunicación, radio, medido en radio, prensa y televisión. No preguntamos por canales específicos, por lo tanto, no les puedo decir si la red está subiendo o no, porque sería mucho para una encuesta. Claudio, volviendo al tema de los presidenciables y de las confianzas, una situación como la que estamos viviendo, en que nadie le crea a los partidos políticos, ni a los empresarios, ni al parlamento, que no hay figuras relevantes que puedan ser candidatos, que se elijan. ¿No es el momento para la aparición de caudillismos, que pueden ser peligrosos? Totalmente, y yo creo que están apareciendo, o sea, los actores políticos, los díscolos, en el fondo. Hoy día, en Chile, hemos tenido desde el 90, yo creo que de principio, esta figura de los díscolos, que se salen de los partidos, que tratan de ser distintos, que desafían a su militancia, que discurso antipolítica, Velasco, Sandón, por nombrar alguno, Marco Enrique en algún momento, o sea, figuras que critican al establishment, porque saben que eso le aumenta la posibilidad, de tener más figura, más figuración política. Yo creo que es un campo muy propicio, es muy similar a lo que pasaba en Venezuela en los 90, partidos muy enquilosados, muy de un establishment muy antiguo, y con cero capacidad de renovación política, y estas figuras emergentes, que desde la antipolítica, hacen política, y yo creo que ese es el escenario. ¿Y por dónde va el freno a este escenario? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se le da vuelta? Exacto. Yo creo, a mi juicio, es fundamental un cambio en serio al sistema político, que implica ley de financiamiento de la política, ley de partidos políticos, la ley de partidos políticos de la dictadura, es del año 87, no la hemos tocado, eso es como la panacea, para mantener básicamente máquinas políticas, trabajando en los partidos, yo creo que tenemos que avanzar en ese campo de reforma, hacer una buena política, implica cambiar el financiamiento de la política, la ley de partidos, y generar espacios para que emerjan nuevos actores, pero que si no les va bien, claramente tiene que haber barreras de entrada, si no va a fragmentar mucho el sistema político. Gracias. Gracias.